Buenos días jóvenes, los saludos al profesor Jorge Arancibia. Vamos a iniciar la sesión 12 sobre el sistema digestivo, con el objetivo de comprender la estructura del sistema digestivo y la digestión de los alimentos. Bueno, en la sesión anterior vimos que los alimentos son un conjunto de nutrientes, y esos nutrientes aportan con calorías, aportan con distintos átomos y moléculas para que las células puedan construir sus distintas estructuras. Entonces, vamos a ver cómo es que esos nutrientes se obtienen a partir de los alimentos, y cómo después viajan por el sistema circulatorio para llegar a las células y también la función de los distintos sistemas. El sistema digestivo es el encargado de procesar los alimentos para obtener los nutrientes que constituyen estos alimentos, y para poder después entregárselos a las células y sean utilizados por estas. El sistema digestivo está formado por distintos órganos, tejidos y células, y en general se separan dos partes, lo que es el tubo digestivo, que comienza en la boca y termina en el ano, y las glándulas anexas que ayudan a la digestión, como las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. El tubo digestivo, como les dije yo, comienza con la boca, luego la boca se comunica con la faringe, y la faringe se comunica con el esófago. Recordar que la faringe es un conducto que es común para el sistema respiratorio y para el sistema digestivo. La faringe es un tubo en común, es un conducto en común por el cual puede pasar aire y puede pasar los alimentos, pero los alimentos pasan hacia el esófago y el aire hacia la laringe y la tráquea. Luego del esófago se comunica con el estómago, que está acá. El estómago se comunica con el intestino delgado. El intestino delgado se comunica con el intestino grueso, para llegar finalmente al recto y al ano. Eso es todo el tubo digestivo y después vamos a ver todos los procesos que ocurren en cada una de estas partes. Las glándulas anexas, como les dije yo, son el hígado, que se encuentran sobre el estómago, hacia el lado derecho. Bajo el hígado se encuentra la vesícula biliar. Y más abajo de la vesícula biliar encontramos esta estructura, este órgano que se llama el páncreas, que es el secreto líquido que se llama el jugo pancreático. El hígado lo que hace es liberar una sustancia que se llama la bilis, que se almacena en la vesícula biliar. Por otro lado tenemos las glándulas salivales, que se encuentran en la boca y ayudan a la digestión de los alimentos. Para comprender todo el funcionamiento del sistema digestivo tenemos que ir por etapas. Lo primero es la ingestión y luego la digestión, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Con esto se inicia el proceso de procesamiento de los alimentos. La ingestión, en pocas palabras, es ingresar el alimento a la boca, al organismo, para que luego sea triturada, mezclada con la saliva y pueda ingresar al tubo digestivo. Dentro de la digestión vamos a tener dos tipos, según las estructuras que participan. Una digestión que puede ser mecánica, en la cual los alimentos se trituran, y una digestión química, en la cual estos pequeños trozos de alimentos triturados se descomponen en las moléculas mínimas, que son carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. Entonces la digestión química, el cuerpo muele, por decirlo así, los alimentos, y la digestión química lo que hace es obtener los nutrientes a nivel molecular, que son carbohidratos, lípidos, proteínas, principalmente. Ahora, la digestión según el lugar donde ocurre. Vamos a tener tres tipos de digestión. La digestión bucal, que como lo dice su nombre, ocurre en la boca. Aquí el alimento luego de la ingestión se mezcla con la saliva, que es, que contiene una enzima que permite la digestión química, que es la amilasa salival, que principalmente degrada carbohidratos, específicamente el almidón. En la boca también, al triturarse el alimento, se va a formar una masa, como una pelota, un bolo, el cual se llama bolo alimenticio, que está formado por el alimento mezclado con la saliva. Este bolo alimenticio, después, tiene que bajar a través, hacia la faringe. Con ayuda de la lengua, la lengua empuja, ¿verdad?, el bolo alimenticio, y ocurre el proceso de deglución, que es el paso del bolo alimenticio desde la boca a la faringe. Después el bolo alimenticio va a pasar de la faringe al esófago. Como les dije yo, en la boca ocurre digestión mecánica, porque el alimento es triturado, y digestión química, porque también es digerido con ayuda de enzimas, como la amilasa salival, para obtener nutrientes pequeños. Luego, que el alimento baja por el tubo digestivo a través del esófago, llega al estómago. Ahora, ese bolo alimenticio va a ir bajando por este tubo del esófago, con ayuda de los movimientos peristálticos, que son movimientos ondulatorios del tubo, del esófago principalmente, que hacen que el alimento pueda ir bajando, ya que el esófago está cubierto internamente por músculo, y estos movimientos musculares peristálticos permiten que el bolo baje. Ahora, el esófago se encuentra comunicado con el estómago por un esfínter o un anillo especial, como una tapita, que se abre y se cierra, que en este caso se llama el cardias. El cardias va a ser este esfínter, o especie de tapa, que va a limitar el esófago con el estómago. Entonces, el bolo alimenticio baja, el esfínter, llamado cardias, se abre, el bolo alimenticio ingresa, y el cardias se cierra. Tiene que cerrarse para que esto no se devuelva. Aquí, el bolo alimenticio, que ya atravesó el cardias, se va a mezclar con el jugo gástrico, jugo del estómago, que es principalmente ácido clorhídrico, y pepsina, que es otra enzima que permite la digestión química. También, el estómago tiene musculatura internamente, que se va a ir moviendo, se va a mover las paredes del estómago, perdón, y van a permitir la digestión mecánica. Y así, este bolo alimenticio se va a transformar en una papilla, más triturada, que se va a llamar, el quimo. Ahora tenemos aquí, la pepsina, como les dije anteriormente, es una enzima que va a degradar, lo que son las proteínas, para obtener nutrientes pequeños, que son los aminoácidos. Y finalmente, recalcar nuevamente, que en el estómago ocurre digestión mecánica, por el movimiento de las paredes del estómago, y química, con ayuda de la pepsina y el ácido clorhídrico. Ahora tenemos, que este, esta masa, llamada quimo, tiene que salir del estómago, y pasar al intestino delgado, para que ocurra la digestión intestinal. El intestino delgado, tiene varias partes, y la primera parte, que está más cercana al estómago, se llama el duodeno, que es aquí donde ocurre principalmente, la digestión intestinal. Entonces, el quimo, que estaba acá, va a pasar a través de otro, otro esfínter, otra tapita, llamada el píloro. El quimo, pasa a través del píloro, y el píloro se cierra. Y, el quimo, ingresa, al intestino delgado. Y aquí, el quimo, se va a mezclar, con el jugo intestinal, que contiene muchas enzimas, y, también con el jugo, pancreático, obviamente, librado por el páncreas, que está aquí. Y se va a mezclar, con la bilis, que produce el hígado, pero que es liberada, por la vesícula biliar. Y esa mezcla, de, enzimas, y de, jugos intestinales, pancreático, y la bilis, van a hacer, que este quimo, esta masa, se, convierta, en un conjunto de nutrientes, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, y así, se va a formar, una papilla, formada por, muchos nutrientes, llamada el, kilo. El kilo. Como les dije, la bilis, principalmente, que produce, por, el, por el hígado, se almacena, en la vesícula biliar. Y esta bilis, ayuda a la digestión, de las grasas, o lípidos, ayuda a emulsionarlas. Y, también, en el intestino delgado, ocurre, digestión mecánica, por el movimiento, interno, de las paredes, del intestino delgado, específicamente, el duodeno, y química, por la acción, del jugo pancreático, la bilis, y, el jugo intestinal. Eso sería, toda la clase, de hoy. Les voy a dejar, en Classroom, una guía, con los contenidos, y una, pequeña actividad, para que realicen, en sus casas. En la próxima sesión, haremos, la, sesión consultiva, en la cual, podremos analizar, las preguntas, que tengan ustedes, y ya, en la otra clase, vamos a ver, la siguiente etapa, del, del proceso de, procesamiento, de los nutrientes, que viene siendo la, absorción, de los nutrientes. Espero que estén muy bien, se cuidan, saludos.